la presencia del Espíritu Santo que vino a tocarte, a bendecirte, a sanarte, a consolarte oh la presencia del Espíritu de Dios aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Cristo, aleluya entre en esa intimidad con el Espíritu Santo, oh si Jesús, oh si Señor aleluya, si Jesús, oh aleluya, si Señor todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría porque su amor no se compra, ni se merece su amor es un hogar, y gracias se recibe quiero conocer a Jesús aleluya, gloria a Jesús, quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús y yo me pude sacudir al jardín sacudir al jardín en mí si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría porque su amor no se compra, ni se merece su amor es un regalo, de gracias se recibe porque su amor no se compra, ni se merece su amor es un regalo, de gracias se recibe quiero conocer a Jesús 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 que ahora mi alma es Jesús aleluya, 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 que adora mi alma, Cristo aleluya, que adora mi alma, Señor aleluya, que adora mi alma, Señor aleluya, aleluya, que adora mi alma, Jesús rate yo de Dios, que adora mi alma, Jesús aleluya, que adora mi alma, Señor morder mi alma, Señor aleluya, que adora mi alma토 amén, Jesús o Flame aleluya, que adora mi alma. Aleluya , nerd yhill守 en nosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo yo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, subyó a sí mismo, haciendo su obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, Dios también lo santuó hasta los siglos, y le dio un nombre, que es por saber todo el nombre, para que en el nombre de Jesús, no se rara de todo el día, de los que están en los cielos, y en el cielo, 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 y todo el reino confiesa, que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios, porque es el ángel, 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 ángel ¡Gracias! 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 Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús. Jesús, Aleluya, 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 Aleluya. Y esa es su presencia, está aquí, su presencia.